Bienvenidos a Geek Week, el único programa en donde nuestro platillo favorito es el chocobo rostizado. Ha pasado poco más de dos años desde que Spider-Man se unió a la acción y desde entonces su fama se ha catapultado para ser de un one-shot de Marvel a tener su propio cómic, juguetes y ahora su aparición en una caricatura de Marvel. Según lo revelado por IGN, Spider-Man debutará en el mundo animado de Marvel en Ultimate Spider-Man como parte de su final de temporada que constará de cuatro episodios llamados Return to the Spider-Verse. Es un buen detalle que este nombre nos recuerde al evento en el que Spider-Man fue introducida al universo de los cómics en 2014. La actriz Dove Cameron le prestará su voz y no solo Spider-Man hará su aparición en el show, sino que Peter se encontrará con más héroes arácnidos. Ben Diskin interpretará a Blood Spider-Man, Christopher Daniel Barnes, quien le prestó su voz a Peter Parker en la caricatura noventera, será Wolf Spider-Man. También aparecerán Spider-Cowboy, Spider-Pirate, Spider-Man Noir y por último Rocket Raccoon y Howard the Duck porque al parecer todos los Spider-Man del universo no son suficientes para que el final de temporada sea lo suficientemente épico. ¿Se acuerdan del crossover de Batman y las Tortugas Ninja que se anunció en la San Diego Comic-Con? Pues la semana pasada Comic Book Resources dio a conocer las variantes de las portadas para esta nueva miniserie. Esto nos da un nuevo vistazo a los diferentes estilos que se utilizarán, los cuales son muy distintos entre sí, pero son geniales. Este crossover nos muestra a los personajes en su diseño animado. Por ejemplo, Batman tiene el estilo de la serie noventera y los adolescentes mutantes tienen el estilo de Teenage Mutant Ninja Turtles Amazing Adventures. La trama de este evento se centra en las misteriosas desapariciones de muchos de los villanos de Gotham y el intento de Batman por rastrearlos y regresarlos para que enfrenten a la justicia. ¿Pero qué pasará cuando descubra que se han ido de Gotham para llegar a la ciudad de Nueva York, territorio de estos ninjas verdes? Este crossover será escrito por Matthew K. Manning con arte de John Somariva y el primer número se lanzará el 9 de noviembre. Estamos a solo unas cuantas semanas de poder ver el debut de Doctor Strange en el universo cinematográfico de Marvel y todo parece indicar que el personaje ha recibido ayuda de último momento. Según The Hollywood Reporter, Dan Harmon, mejor conocido por ser el co-creador de la serie animada Rick and Morty, fue llamado para ayudar a escribir escenas adicionales para la película luego de que las filmaciones principales hayan concluido. Sí, ya sé, las infames regrabaciones, pero todas las películas hacen esto, es como una manera de revisar y corregir cosas que no les hayan gustado del todo. Dan Harmon seguramente traerá lo extraño a esta película, ya que él es un realmente talentoso genio para la comedia. Doctor Strange se estrenará en Estados Unidos el 4 de noviembre. Warner Bros. ha fichado a Doug Liman para dirigir Dark Universe, la película de la Justice League Dark. Esta es una muy buena noticia para Warner, ya que Liman tiene mucha experiencia dirigiendo películas de acción. Por ejemplo, él dirigió la trilogía de Bourne y además ha adaptado historias a la pantalla grande, como por ejemplo la novela All You Need Is Kill, que se convirtió en la cinta Edge of Tomorrow. Variety fue quien reveló que Liman iba a tomar las riendas de la dirección de esta película, la cual originalmente iba a ser dirigida por Guillermo del Toro, pero su muy apretada agenda no se lo permitió. Pero no se preocupen, porque Del Toro aún es productor y escribió la mayoría de los borradores iniciales del guión. Las malas noticias son para Fox, ya que la película de Gambit se ha quedado sin director porque Doug Liman iba a dirigirla originalmente. La producción de la película se había movido en anteriores ocasiones, del 2015 al 2016, y ahora con estos nuevos cambios piensan que comenzarán los rodajes hasta principios de 2017. Aún no hay ningún nombre ni ninguna sospecha de quién podrá encargarse de dirigir esta película, pero todo parece indicar que Gambit está siendo más un dolor de cabeza que un éxito para Fox. Así que le deseamos suerte a quien quiera que se vaya a sentar en la silla de director. Los detalles de la trama y las mecánicas de la nueva entrega de Resident Evil se habían mantenido en secreto y nadie sabíamos a ciencia cierta si íbamos a poder enfrentarnos con zombies y si íbamos a poder utilizar algo más que una linterna. Esto era hasta hace algunos días, ya que algunos de estos detalles fueron revelados por la ESRB la semana pasada cuando publicaron en su página la calificación de los contenidos del juego, que afortunadamente fue Mature, como todo mundo esperábamos. En esta información, que por cierto ya ha sido retirada del sitio, podíamos ver que el protagonista del juego se llamará Ethan. Este personaje tendrá que aventurarse en una mansión abandonada en busca de su esposa. Ethan podrá utilizar pistolas, escopetas, lanzallamas y cierras eléctricas para matar criaturas mutantes, y por si esto no satisface tu venagor, en la página también mencionan una pala con la que podrá hacer el terror de todos los zombies en la mansión. Así que podemos estar tranquilos de que el juego se mantendrá fiel a sus orígenes y podremos ver el producto terminado cuando Resident Evil 7 haga su debut el 24 de enero de 2017. Todos estábamos preocupados de que la moda de los mundos abiertos fuera a influenciar de mala manera el estilo de juego de la nueva entrega de la franquicia de Final Fantasy. Afortunadamente el director del juego, Hajime Tabata, le contó a Famitsu cómo es que está estructurada la historia. Según Tabata, la primera mitad del juego efectivamente es un mundo abierto, pero a partir de la segunda mitad los eventos se van centrando en una historia más lineal. De esta manera no te aburres de lo abrumador que puede ser un mundo abierto, ya que la historia te va conduciendo hacia el final de un modo de que puedas avanzar como en cualquier juego de Final Fantasy. Desde que fue mostrado en la E3 de 2013, cuando se le cambió el nombre de Final Fantasy Versus XIII a Final Fantasy XV, Square Enix había mencionado sus intenciones de modernizar la saga y tomar los elementos de los juegos de rol occidentales como lo son los mundos abiertos. Esto es una buena noticia porque el Final Fantasy XIII, el verdadero predecesor de este juego, fue duramente criticado por los fans por lo excesivamente lineal de su historia. Esperemos que esto les dé un respiro con los fans, ya que las noticias de que el juego sería retrasado un par de meses, alargando mucho más la espera que ha durado ya casi 10 años, no nos tiene tan contentos. Ramin Jagwadi, un compositor veterano que ha trabajado para la industria del cine, la televisión y los videojuegos, se encargará de la banda sonora de Gears of War 4. Esta noticia fue anunciada por Microsoft Studios la semana pasada. Jagwadi es mejor conocido por su excelente trabajo musicalizando cada capítulo de Game of Thrones, incluyendo su muy pegajoso tema principal. Jagwadi le contó a Associated Press, que le dio un enfoque diferente al score de Gears of War 4, del que usa para la serie de fantasía. Al estar lleno de acción y escenas memorables, prefirió utilizar un poco de música electrónica, mezclada con una orquesta para darle un toque único a esta nueva entrega. Debes haber notado el formidable trabajo de Jagwadi en el final de la sexta temporada de Game of Thrones, donde el capítulo inicia con una música muy tensa que acompaña a los personajes en sus preparaciones para un juicio que se realizará en King's Landing. Falta muy poco para poder escuchar el magnífico score de Jagwadi en Gears of War 4, el cual se estrenará el 11 de octubre. Esto fue todo en el Geek Week de la semana, pero ya sabes que si quieres más nerdes, nos vemos aquí en Geek Week el próximo viernes. Yo soy Paula del Castillo, adiós. ¡Gracias!